Oye, nada que hacer, tengo 7 robots educativos para armar y quiero mostrárselos porque a pesar de que son muy sencillos, me parece que son mejores que Lego. Así que vamos a sacarlos, vamos a armarlos y vamos a ver qué tal funcionan. Bien, vamos a empezar a armar uno de estos 7 robots. Fíjense, este es un brazo, este es como un monito, este otro la verdad es que no sé bien qué sea. Este es mucho más grande. ¡Oh! Este es una como mano de chango, trascabo, no, no es trascabo. Este otro tampoco tengo idea qué es, pero tiene ojos. Y este es a radiocontrol, trae su control, así que vamos a escoger uno. A ver, vamos a empezar con uno mecánico que funciona con fluidos, con el aire, con este. Vamos a armar este primero. Pero, según yo, no están tan complicados. Seguramente aquí en algún punto dice que es como para niños. O eso espero. Yo creo que sí lo puedo armar. De hecho, las instrucciones son bastante sencillas. Solamente hay que separar las piezas, acomodar. Es una pequeña hebilla por ahí la que hay que arreglar. Unir esto con zip ties que vienen incluidos. Y funciona con el aire, con ese fluido, literal. Están ahí las jeringas, esta madera que ya se dejó, los zip ties, el pedacito de manguera. ¡Oh! Ya tiré uno. Todo por no pararse. Aquí está. Ya, entonces, déjenme separar las piezas. Están muy bien cortadas. La verdad es que, vean. Me traje el exacto por si necesitaba cortar algo, pero no es necesario. Así que, me parece que son de muy buena calidad. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Todos estos kits en donde los conseguí. Bueno, el chiste va para mí, porque no tenemos los pedazos estos metálicos. Son como unos broches que no estaban en el kit. Pero ahorita lo hacemos funcionar. Vamos a ver. Tenemos la pieza principal con los brazos. Después vienen estos otros aquí, de este lado. Y después en la punta van las tenazas. De este lado va nuestra jeringa. Y estos dos van por aquí. Déjenme buscar con qué unir esto. Ok, ok. Creo que ya tengo solucionado el problemita. Conseguí algunos tornillos que entran en los huecos. De hecho, pijas y tornillos. Pero no los voy a atornillar. Todos entran, digamos que justo, pero no se aprietan. Porque para unirlos no voy a utilizar tuercas. Porque esto es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta pieza. Que lleva estos otros dos acá. Lo que voy a hacer es ponerle silicón caliente. Ajá. De hecho, todavía no se calienta. Un segundo. A ver, si se dan cuenta, lo que hice fue poner el tornillo. Ponerle silicón caliente de este lado. Y eso ayuda a que no se salgan. No hay tuercas. No está presión en el tornillo. Y, bueno, obviamente no hay tuercas. Porque esto no va a hacer tanta fuerza. Lo que sí buscamos es que los tornillos entren un poco justos para que no haya tanto juego. Digo, tiene un poco de juego, pero fíjense. Este es un poco más grueso y no hay tanto. Así que hay que buscar de esos tornillos. Déjenme lo armo y vemos qué tal funciona. Que lamentablemente faltaron estos seguros. Pero bueno, ya revisé los demás kits. Sí vienen completos. Pero vamos a hacer funcionar este. Bien, ahora sí, ya quedó armado. No le he cortado los cinchos para que vean cómo está todo. Hay dos maderas aquí que debemos de encimarlas para que esté más arriba. Hay una tablita que debemos de poner justo por abajo para que se pueda mover toda esta pieza. Y una tontería que cometí fue que puse los tornillos por atrás. Los hubiese puesto por acá para que se viera más loco. No sé, se ve más interesante con esos tornillos hasta oxidados, ¿saben? Pero del otro lado hay solamente silicón caliente. Pero bueno, con suerte, si ustedes lo piden, les va a llegar completo. Y es un sistema hidráulico, entonces hay que purgarlo, hay que ponerle agua. Digo, tiene algunas gotas por dentro todavía. Pero más adelante, cuando armemos la mano de chango, esta trascabo. Ay, no sé cómo se llama. Pero bueno, cuando lo armemos, les voy a enseñar cómo se purga. Pero ya tenemos este lado, está abierto, está lleno de líquido y acá está vacío. Entonces, si yo presiono, se va a empujar el émbolo. Y vean cómo funciona este mecanismo. ¿Ok? Bastante sencillo y elegante. De nuevo, tal vez no podemos hacer mucha fuerza. Es decir, o sea, si quiero agarrar mi teléfono con esto, tal vez sí pueda hacerlo. A ver, vamos a intentarlo. Sí, de hecho lo puedo agarrar. ¿Ven? No es tan potente. Obviamente es un buen modelo para entender cómo funciona la hidráulica. Y cómo podemos hacer un movimiento lineal. Que se convierta en un movimiento que ejerce presión desde dos puntos. ¿Ok? Así que, no sé, bastante bueno. En la descripción son muy económicos. Vamos a ver. Con el siguiente espero tener más suerte. Y por eso voy a armar el que trae el radiocontrol. Son tres bolsas las que incluye. Una de ellas es esta en donde vienen las partes electrónicas ya con algunas partes prearmadas. ¿Lo ven? Esta es una caja. ¡Wow! ¿Vean? Es una combinación de madera con engranes plásticos. Vienen estos espaciadores de aquí. Que tal vez podamos apretar un poquito más. Y viene con este brazo. Que supongo que es el que vamos a conectar en algún punto. Y en esta otra. Tenemos lo que parece ser otra caja. Sí, es otra caja con un eje. Seguramente aquí van las llantas. Y este entonces debe ser la dirección. Porque supongo que es un carro. Y esto es lo que va a llevar la fuerza a nuestras llantas. Trae un cable bien largo. El otro también. En la bolsa del control. Fíjense. Yo creo que esto es súper sencillo. Porque aquí tenemos nuestro transmisor. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Lo mismo del otro lado. Utiliza dos baterías AA. Viene con su antenita. Supongo que debe ser de... Ah, sí. 27 MHz. Y de este lado está... Fíjense. Aquí está la tarjeta que recibe la señal. Y debemos de conectar, fíjense, de este lado la antena. De hecho, aquí está la antena. Y hay que atornillarla para que haga contacto justo aquí. Viene también con sus tornillos. Así que lo vamos a poder fijar en su sitio. Y ya por último en esta bolsa vienen los últimos componentes. Ya que es un carro, creo que es bastante... Oh. Sencillo de armar. Se me cayeron las ruedas, vean. Son de plástico duro. Digo, no es nada avanzado esto. Pero lo curioso está en armarlo. Aquí están las otras piezas. Supongo que esto es el chasis de nuestro carro. Ya vienen recortadas de la base de madera. Ahí están todas. Y entonces, las instrucciones... Tienen bastantes imágenes. Bastante gráfico. No se ve que sea complicado. Pero déjenme intentarlo para ver si algo le falta a este kit. O si es muy difícil. Les voy a ir contando cómo voy. Así que denme un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Ya quedó mi carrito armado. Vean. Ahí está la antenita. Se me hace muy curiosa. La verdad es que es bastante sencillo de armar. Pero toma un poquito de tiempo. Porque todos estos tornillitos que hay que meter... A veces acomodar la tuerca cuesta un poco de trabajo. Pero me parece que está divertido de armar. Y es bien diferente. Y vean. No se necesita tal vez soldar. Yo lo único que hice fue amarrar los cables. Porque ya quería probarlo. La tarjeta receptora se pega con cinta de doble lado. Aquí se pone un tornillo en donde se fija la antena. Y es bien interesante porque así podemos entender cómo funciona una dirección. Y cómo la caja trabaja para tener fuerza. Y mandar el movimiento del motor para que gire un lado hacia el otro. Y pueda girar esto de acá. Así que bastante sencillo. Eso sí. Las llantas no tienen mucha tracción. Fíjense. Vamos a ponerle la batería. No hay un botón de encendido. Solamente metemos la batería. No hay un LED que indique que ya esté encendido tampoco. Pero vamos a encender el control. Y vean. Aquí tenemos. De este lado completamente es la dirección. Así que yo puedo utilizar cualquiera de estos botones. Y la dirección va a funcionar. Y aquí tenemos adelante y atrás. ¿Lo ven? Así que es un carrito bastante curioso. Y se siente mucha satisfacción. ¿Saben? Haber armado algo que bueno. O sea, no es un super racer. Y vean. Ahí está lo de la tracción. También mi mesa es muy resbalosa. Pero funciona como uno esperaría. Si el control está al revés. Lo que hay que hacer es cambiar los cables. Que es el blanco y el verde. Y el azul y el amarillo son los que van al motor de atrás. ¿Ok? Rojo y negro son los que van a la batería. Y tenemos nuestro carrito listo. Así que ya estuvo bueno de este carro. Vamos a armar. Yo creo que este que no tiene tantas piezas de madera. Este pareciera ser que es más fácil de armar. Ni siquiera sé que es. Oh, ya vieron. Funciona con ligas. Viene. Ahí está la caja. Vean. Igual vamos a transmitir la fuerza hacia las llantas. Y de este lado tenemos más llantas todavía que ya están como que preinsertadas con los espaciadores. Tenemos esto que supongo que es como la dirección. No sé. Y hay una bolsita con las ligas. Algunos tornillos. La caja de baterías. Y estas pequeñas piezas de plástico. ¿Ok? De nuevo las instrucciones. Es una simple hoja. En donde nos dicen cuáles son las piezas. Toda la parte azul es el cuerpo. Entonces yo creo que el ensamblaje debe de estar más sencillo. Así que déjenme lo intento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, lo que tenemos aquí es un tanque. ¿Lo ven? Bastante sencillo de armar. La verdad es que yo quiero decir algo sobre estos juguetes. Tal vez ustedes los vean muy sencillos, muy simples. Pero son bastante educativos. De hecho me gustan más que los Legos. ¿Saben por qué? Porque siento que se asemejan más al mundo real. Es decir, hay que conectar cables, atornillar cosas. Analizar cómo va. Y no es que tenga algo en contra de los Legos. Pero los Legos ya está como que todo prefabricado. O sea, obviamente esto está prefabricado. Pero los Legos son como módulos que unimos y que ya funcionan. Y aquí, aunque ya son esos módulos. Se siente como más real, ¿saben? El decir, híjole, ¿cómo le hago para conectar los cables? ¿Por dónde los paso? ¡Wow! ¿Cómo es que funcionan unas simples ligas como agarre? Entonces, desde ese lado me parecen más interesantes. Pero ustedes cuéntenme allá abajo en los comentarios qué piensan. Vamos a probarlo. Fíjense, tiene por aquí un botón de encendido. Estas cosas solamente las atornillé. Esto también va atornillado al cuerpo. Y solamente hay que pasar el cable y unirlo al motor. Es lo único que hay que hacer, ¿ok? Estas dos cosas de aquí son como el cañón. Y si nosotros lo encendemos, empieza a funcionar. Bastante lento, pero... Digo, no alcanza a subir tal vez mi mano. A ver, vamos a tratar de... Sí, no, no sube mi mano. ¿Se acuerdan de esta cosa que no supimos qué era en la caja sorpresa? Vamos a ver si la podemos subir. ¡Vamos, sube! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Más o menos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No le ayudé? ¡Eso! ¿Ok? Entonces, digo, ya bajó. Más fácil. De hecho, baja muy bonito. Vean. Funciona la liga como suspensión. Entonces, no sé. Me gusta. Es bastante educativo porque de aquí podemos deducir nosotros qué podemos hacer para mejorar la tracción, cómo algo más flexible funciona para transmitir la energía hacia las llantas, que yo creo que también están un poco apretadas. Vamos a aflojarlas. Y vamos a ver si eso le ayuda un poco. No, no le está ayudando. Tal vez mejorar la presión que hay aquí para que tenga más fuerza. Entonces, no sé, me parecen estos juguetes más interesantes que los lego. Vean, ya subió mejor solamente porque aflojé la presión con la que estaban presionadas las llantas. Ok. Muy, muy sencillos estos juguetes. Eso sí, no es nada del otro mundo. Pero creo que son bastante educativos para alguien pequeño que quiera empezar a armar cosas. Me parece que está súper bien este tanque para entender cómo funcionan las conexiones eléctricas y entretenerse un rato armándolo. Ok. Así que ahí está nuestro tanque. Ahora vamos a armar. Todavía tengo esos tres. Vamos por aquí porque tiene una especie de propela. A ver, vamos a sacar este de su bolsa. No es caja. Y vamos a explorar las instrucciones que, de nuevo, es una sola hoja. Me encanta porque están bien gráficas y podemos entender un poquito cómo funciona. Ok. Así que empezamos desde este lado con la lista de partes y cómo es que se ensambla. Así que déjenmelo ensamblo y les enseño si hubo alguna dificultad. Porque, aunque todo esté en chino, no se ve difícil. Así que denme un momento. Uy, sí. Yo bien Juan Camanei todo lo armo a la primera. Me equivoqué al poner la base. La puse del otro lado. Y yo decía, ¿por qué no se balancea esto? Y bueno, ese fue mi error. Está bastante extraño porque esta barra de aquí se supone que es como para no permitir que esto gire de más. Y si lo levantamos, no hace bien contacto con el engrane. Pero al tener peso es cuando hace contacto. Ok. No sé si puedan ahí distinguir el mecanismo. Entonces, quiero ver cómo es que funciona porque la verdad es que no tengo ni idea. Vamos a ponerlo acá. Voy a desconectar uno de los lados de la batería. Que eso es lo que les digo que me gusta. Se siente muy mecánico. Muy que estoy haciendo cosas. O sea, entonces el armar estas cosas a diferencia de otras cosas como Lego, me hace sentir que sí estoy haciendo mecánica, ¿saben? Así que ahí va. Ahí va la batería. Igual funciona con una batería AA. Y vamos a conectarlo porque no tengo idea de qué es lo que va a hacer. A ver. Ok. Ahí está. Entonces, si esto lo pongo a avanzar, camina en reversa. Vamos a invertir la conexión al motor. Vamos a poner ahora el negativo del otro lado. Y ahora debería de ir hacia adelante. Ok. Y si choca. A ver, vamos, choca. A ver, ahí está. Vuelve como que a girar. No lo sé. No tengo idea de qué es lo que hace. Solo sé que está tratando de avanzar. Y sigue queriendo avanzar. Camina un poco extraño. A ver, vamos a ponerlo hacia el otro lado. Ahí va de frente. No sé qué es lo que hace, la verdad. Está bastante extraño esto. Ay, se sale del cuadro. Perdón ustedes. A ver, vamos a detenerlo. No sé. Ustedes díganme qué es esto. ¿Es un tanque con un ventilador en la parte de arriba? No tengo idea de qué es este dispositivo que medio avanza. Y que tiene un ventiladorcito. Pero me gusta cómo funciona toda la mecánica ahí. Cómo es que se transfiere la fuerza por medio de este otro engrane. Para cambiar la forma en la que lo estamos transmitiendo, ¿ok? Ahí está. Es un pequeño juguete ahí educativo que funciona con una sola batería. Y la verdad es que me tardé cinco minutos en armarlo. Menos el error que tuve al ponerlo al revés. Tal vez podemos jugar con cambiar el stopper este. A ver, se lo voy a quitar. Puedo ahí jugar un poco con la dirección. Ok, a ver, gira hacia el otro lado. Ahora va en reversa. ¡Oh! Podemos jugar con esto y ver qué otra cosa puede hacer. No sé. Cuéntenme, ¿qué es esto? ¿Cuál es la intención de este carrito? No lo entiendo. Pero de nuevo, armarlo fue muy divertido. Así que vamos a poner esto aquí. Y vamos a armar el que sigue. Que tiene ojitos. Este que tiene ojitos me parece que es divertido. Porque seguramente es uno de esos robots que caminan. Vean la forma que tiene. Y las instrucciones están un poco más decentes. No es una simple hoja. Es una hoja un poquito más detallada. Es una hoja ya tamaño carta. Con la lista de piezas. Cómo se conecta todo. Ahí vienen los engranes que viene uno encontrado con el otro. Eso es importante. Qué tornillo debemos de utilizar. Aquí están todas las piezas que hay que armar. Me encanta que venga numerado. Porque los otros no venían numerados. Cómo debemos de alinear todo. Dónde van las baterías. Cómo sostener los cables. Cómo conectar todo. Está bastante gráfico. Me gusta mucho. Y vean, ese es el producto terminado. Así que seguramente este QR nos ayuda a tener más información. Pero de nuevo, esto es para explorar. Vamos a hacer una pequeña apuesta. Vamos a ver si lo puedo armar a la primera. Y si no, ya sabrán la clase de armador de cosas que soy. Así que denme un segundito. Vamos a ver si lo puedo armar. Ok, ya quedó terminado este robot que tiene ojos locos, ¿lo ven? Y estuvo bastante sencillo de armar Lo que me equivoqué, porque sí me equivoqué Fue que puse estos ejes en este orificio de arriba Y va justo en las orillas Ajustar los engranes me gustó mucho Porque así aprendemos a cómo colocar el motor Cómo hacer que las fuerzas que hay entre los engranes Y cómo recorrer esto, pues hagan que funcione todo bien Sin que se salten, ¿ok? Aquí dentro hay una caja que hace que este motor Tenga muchísima más fuerza para poder mover Estas palancas de acá, de las patas Que deben de ir alineadas al mismo lado Es una forma muy inteligente de cómo funciona el robot No sé por qué me siguen gustando los ojos Pero también, ojo, en las instrucciones Nos muestran el circuito, cómo lo debemos de conectar Pero no lo conectemos al principio Hay que conectarlo hasta que ya está armado, ¿ok? De nuevo, no soldé nada Solamente amarré por ahí los conectores Tuve que cortar un pedacito del cable Para poder conectar el positivo al motor Y no sé, es mi favorito Estuvo bastante interesante de armar Y fíjense, vamos a ponerlo en la mesa Y vamos a darle ¿Ven qué inteligente funciona? Se apoya en las patas que trae en el cuerpo Y después, las patas de los lados ayudan a que avance ¿Ok? Bastante interesante e ingenioso Cómo funciona este pequeño robot Podemos decir que es un crawler Se va arrastrando por el piso para poder avanzarlo, ¿ven? Bueno, ni siquiera se arrastra Es muy, no sé, me parece tan elegante y tan interesante Que de todos, hasta el momento, ha sido mi favorito Y de nuevo, me hace sentir que estoy haciendo mecánica Yo no sé ustedes, pero cuéntenme allá abajo en los comentarios Qué piensan de estos juguetes Creo que nos ayudan a despertar un poco la creatividad Para entender cómo funcionan A entretenernos armando Y también nos ayudan a saber cómo nosotros podemos armar nuestras propias cosas Entonces, no sé Mi favorito Y los ojos son... Los ojos Vamos al siguiente El siguiente está en esta bolsa otra vez Y, oh, oh Tiene también antena Esto tiene un receptor Y también al parecer, vean O sea, hay dos cajas con baterías Una caja de motor Algunas piezas que están ahí prefabricadas de madera Vienen dos antenas Pero no tengo idea por qué Porque no veo un control Y aquí están todos los tornillos Los ojitos De nuevo, voy a tener ojos Unos pequeños cables Y ejes Incluso hay un pequeño capacitor aquí adentro ¡Ah! Y de este lado Hay más piezas de madera Muchas más piezas de madera Vean, ahí están todas las piezas ¡Oh! Pero lo interesante es que aquí ¡Oh! Ya entendí Fíjense De este lado tenemos el receptor Que es de 40 MHz Tiene los cables de entrada de señal Los cables de salida de señal Y esta es la antena ¿Ok? Después del otro lado Fíjense Este es el control Viene con dos botones Para controlarlo Y aquí positivo y negativo Para poder alimentarlo Conectamos la antena Pero me gusta que Venga así tan sencillo Que no traiga caja Eh... No sé Quiero ver qué es Porque en las instrucciones Tenemos que ¡Oh! Este es uno de esos robots Que caminan erguidos La hoja de nuevo Es una hoja tamaño carta En donde Esto es el resultado Que vamos a tener Y aquí va el control ¡Wow! Este me gusta mucho Te digo Todavía no lo armo Pero de nuevo Ahí está la lista de instrucciones De piezas Y cómo debemos irlo armando Eh... No sé si Entre las patas Y la base Haya que utilizar pegamento Seguro que sí Entonces como es madera Voy a utilizar cianoacrilato Pega fuerte con la loca Como ustedes lo conozcan En su país Así que Vamos a armarlo Denme un segundito Por favor Bien Ya quedó armado Mi robot Tuve un par de errores Como vieron Me equivoqué Armando esta pieza De aquí No había puesto Estas maderitas O estas piezas Y también A la hora de armar Las patas Me equivoqué Poniendo la maderita Digamos que O más bien Todo esto lo giré Y las patitas Estaban hacia afuera Eso es porque Esta madera de aquí Golpea con la llantita Con esta rueda Ok Entonces ojo Fíjense cómo está armado Esta parte va hacia afuera Y las patitas Van hacia adentro Después Esta ruedita de aquí Tiene tres orificios Entonces El eje del centro Que cruza todo el robot Llega a uno de los extremos Tal vez ahí lo ven mejor Si A uno de los extremos De la ruedita En el orificio Está más a una orilla Y el otro eje Lo puse En la otra orilla En el centro No hay nada Y lo mismo sucede Del otro lado Ok Así que ojo Con eso a la hora De armarlo Pero de allá en fuera Estuvo bien sencillo Y me gusta mucho Ya saben Tiene ojitos La antena Que no sé por qué Me gusta tanto la antena Y todos los cables Los acomode Ojo también Hay que poner El capacitor Entre los cables Verde y amarillo Y ahora sí Hay que probarlo Pero bueno Antes Les enseño El control Vean Viene la basecita Aquí está el transmisor La batería Y los cables Solamente los pasé Por atrás Y por aquí los fijé No los estoy aislando Solamente los separé De lado Y ya Así que vamos a probar Ahí tengo mi robot Entonces Si presiono Uno de los botones Va en reversa Y si presiono El otro Va hacia adelante Ok No sé Me gusta mucho Este robot Yo creo Que este robot Estaría bueno Hacerlo en gigante Saben Tal vez utilizando Un poco de madera Cartón No sé Pero hacerlo Como del tamaño De una persona Porque es muy muy sencillo Cómo funciona Estas patitas de aquí Son las que le dan estabilidad Mientras la otra se levanta Así que No sé He visto muchos de estos En internet Esta versión pequeña Está bastante interesante Y lo que me gusta Es que debemos de ajustar Todas estas piezas Para que funcione bien Entonces de nuevo Les digo Siento que estoy haciendo Como mecánica Ajuste Para que funcione No solamente es meter las piezas Y ya queda hoy Y ya funciona Creo yo que a la hora De armar cosas Lo importante es hacer Que se despierte más La creatividad Para decir Oh ya entendí Cómo funciona Puedo hacer lo que funcione Mejor Acomodando esto aquí O esto allá Así que ahí está Este otro robot Bastante sencillo Pero interesante Así que vamos a sacar El último Que funciona con hidráulica Como el primero Eso es Ya llegamos al bueno Al hidráulico Grande Y este Viene sellado En su bolsa Así que con suerte No nos va a faltar Ninguna pieza Y vamos a sacarlo Aquí están las instrucciones Un poquito más complejas Porque son ahora sí Dos hojas Pero vean Viene toda la estructura Vienen los brazos Wow De nuevo todo viene en chino Pero Ahí está todo descrito ¿Saben? Lo que me gustan Estas instrucciones Es que son muy gráficas Y de nuevo Podemos utilizar El traductor del teléfono Como ya les he enseñado Para ver qué es lo que dicen Pero Creo que no está necesario Y vean Vean cómo va a quedar No sé Me llama mucho la atención Este de aquí Y nos dicen Que Yo pensaba que solamente Funcionaba con aire Pero sí hay que llenar Y hay que purgar Todo el sistema Con agua Y obviamente El agua No se va a comprimir Como el aire Entonces debe de funcionar mejor Así que eso va a estar interesante Ahorita lo hacemos Pero antes Déjenme Pues armarlo Bien en las bolsas Con todas las piezas De madera Vean cómo Está muy bien hecho todo ¿Ok? Y todo se puede separar Fácilmente Así que No sé Por ese lado Creo que está bien hecho Y en esta otra bolsa Está todo lo necesario Incluso viene una lija Wow Esto no lo había visto Para tal vez Darle acabado A algunas piezas de madera Que tienen como que Las partes de donde las sacamos Y poder alisarlas Y que asienten bien Y eso sí Muchas de estas piezas Fíjese Tienen estos huecos Ahí es en donde van a entrar Los tornillos Que vienen aquí Aquí vienen Todas las jeringas Que necesitamos Con las mangueras ¿Lo ven? Y en esta otra están Los tornillos Y los ejes Que necesitamos también ¿Vale? Hay un zip tie Y no creo que necesitemos pegamento Incluso trae Su propio desarmador Para atornillar Todo en su sitio Entonces A ver Supongo que me voy a tardar más Con este Pero ahorita les confirmo Así que Vamos a armarlo ¡Suscríbete! 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 de agua ahora antes de llenarlo de agua debemos entender cómo funciona porque no solamente es llenarlo de agua y ya sino que el pistón que está presionado este por ejemplo que va conectado acá este debe de quedar afuera ok si está adentro va a empezar a funcionar pero por ejemplo y esto está adentro y yo meto aquí mi pistón esto se va a empujar pero la presión del aire no es suficiente para que se mueva entonces lo que voy a hacer es voy a presionar todos mis pistones voy a poner aquí todos vean oh ahí está funcionando un poco pero si los presionó de más tal vez algunos se boten o como que la presión no responde bien ok ven se salió el de acá así que voy a presionar todos los voy a sacar y uno por uno déjenme presionar este los voy a llenar de agua voy a empezar por aquí y voy a jalar la jeringa correspondiente ok puedo empujarla y volverla a jalar y vamos a ver que salen algunas burbujas ok entonces debemos de asegurarnos de que todas las burbujas salgan que asegurarnos que esto lo hagamos varias veces tal vez ahí lo pueden notar ya casi no salen burbujas y entonces vamos a jalar todavía más entonces acuérdense empujamos nuestro pistón llenamos de agua sacamos las burbujas ups ya me y volvemos a presionar llenamos hasta arriba ponemos el otro lado en su sitio y ya está funcionando ok ok ya quedó todo purgado y voy a utilizar mis dos manos para controlarlo vean el del centro bueno yo lo configure así es para subir y bajar este brazo hay que hacerlo suavecito no utilizar mucha fuerza obviamente es un modelo no es como para ponernos a cargar tierra y afuera porque si lo presionamos con mucha fuerza así se pueden salir las mangueritas a menos de que las peguemos o les pongamos algo ahí de presión pero vean este brazo funciona bien después tengo este otro que mueve la mano la cubeta exacto si la cubeta y vean se mueve toda y del otro lado tenemos el brazo ok entonces podemos hacer combinaciones de movimientos hay no sé me gusta mucho esto así que vamos a tratar supuestamente de excavar un poco así que estiro mi brazo hasta la orilla después muevo un poco mi cubeta jalo muevo más mi cubeta y entonces ahora sí levanto todo ok así que está bastante divertido obviamente no mantiene su posición porque las jeringas son del mismo tamaño tal vez si éstas fueran más pequeñas cambiaría ok porque estamos pasando de un área más pequeña a una más grande y de esa forma habría más fuerza y la a las grandes les costaría trabajo hacer que el agua regrese ok pero vean bastante interesante y educativo como purgarlo como hacerlo funcionar porque el aire no es tan ideal para hacer funcionar estas cosas no sé está muy bien hecho todas las piezas están bien cortadas todos los ejes están muy padres la única pieza que se me hizo súper extraña de cómo la hicieron fue la parte de aquí que necesitamos poner un cincho que sostenga la punta de esta jeringa pero eso es lo único extraño de ahí en fuera todo está muy bien hecho los orificios no tuve que cortar adaptar nada todo como venía en las instrucciones estaba bien hecho entonces este es mi favorito de todos guau bien señores ahí están estos siete robots educativos mecánicos bastante sencillos son muy muy económicos chequenos allá abajo en la descripción cuéntenme si les gustó esto hay muchísimos más más complejos también así que si quieren que los revise cuéntenme ahí los van a poder encontrar en la descripción también les voy a dejar algunos cupones para que los puedan conseguir un poco más económicos recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos en la próxima hoy no hay camarógrafo